Hola, yo soy Sebas. Y yo soy Sara. Y estamos en... El universo de cómics y videojuegos 2. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia? Al llegar nos encontramos muchas cosas. Entre esas, pues todos los stands en los que había un montón de cosas como figuritas que no tenía en mi colección, o posters, tarjeticas. Dios mío, es que había tantas cosas que mi bolsillo sabía que no me iba a poder llevar todo. Después de eso, fuimos a los spots de Instagram y hablas. Donde encontramos a Deadpool, encontramos a Batman, a Los Invisibles, al interior de Jack fue demasiado wow, increíble. Además, había tantas actividades que no sabía por cuál empezar. Estaba la guatinería, había challenge, había rifas. No, es que de verdad fue asombroso. Y la cerveza del pastel fue poder escuchar a Patricia Saavedo doblar en vivo a Sello. Es una voz tan característica de la infancia de muchos que se me salían lágrimas de los ojos. De verdad que la experiencia en el universo cómics y videojuegos 2 en Compenalco, Antioquia, fue inolvidable. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen a vivir esta gran experiencia desde hoy hasta el 3 de junio. ¡Nos esperamos! ¡Chau, chau!